la tan esperada primera temporada de villanos finalmente se ha estrenado y nos ha dejado uno de los finales más épicos y emotivos en su último episodio corazón cruel y en este vídeo lo analizaremos y te diré todas sus curiosidades aquí en mi clip bienvenidos el episodio número 6 y último de la primera temporada de villanos lleva por título corazón cruel y fue escrito y dirigido por el creador de la serie alan y turriel el episodio comienza con dos villanos escapando de una nueva heroína la cual los tiene acorralados y no tienen una solución que llamar a black hat organization por ayuda que por cierto aquí vemos que el número de la organización es 666666 una clara referencia al cristianismo religión donde el número 666 está relacionado con el diablo o satanás en ese momento la nueva heroína aparece y logra controlar a los villanos por medio de un perfume rosa y es nadie más y nada menos que miss hit o señorita atención por su traducción y hay que decirlo está de 10 como dato curioso te diré que esta heroína si bien es la primera vez que la vemos en la serie ya había aparecido antes en su cuenta de instagram a través de la cual nos fue relatando cómo fue que se apoderó del corazón de todos los héroes y villanos que ahora son sus leales seguidores y también sirvió como una subtrama de esta temporada y si ese de ahí es johnny bravo vemos al puerto el general de black hat organization que como algo nuevo tiene un avión estrellado con pasajeros gritando aquí 505 y el doctor fluke están revisando cosas viejas para ver de qué se pueden deshacer donde vemos parte de su pasado ya que al parecer él asistió a una escuela de villanos llamada academia black hat junto con miss hit o cecilia en ese tiempo lo curioso es que aquí no vemos el rostro de fluke también nos centramos que alguien robó parte de su tesis de control de emociones humanas y por último descubrimos que el doctor fluke era un supervillano llamado kenny fluguis y el archirrival del héroe golden heart en ese momento el doctor fluke es llamado por el malvado planja quien le comunica que el villano del principio son sad los necesita para derrotar en mis que algo curioso es que blanca menciona que ella es parte de un grupo de héroes donde también está golden heart organización que tiene por nombre nada más y nada menos que peace o paz por su traducción y recientemente cerró la cuenta de instagram de miss head por lo sucedido en este episodio por lo que asumo que esta nueva organización llamada peace serán los antagonistas principales a derrotar en futuras temporadas demencia 05 y el doctor fluke viajan a la ciudad de miss head para derrotarla donde vemos que ella ya ha tomado el control de todos sus habitantes tanto civiles villanos y héroes todos aman a miss head incluso son sad quien revela los ha llevado a una trampa la decepción la traición en esta parte conocemos la personalidad de miss head la cual actúa como influencer y después de reconocer al doctor fluke ordena a sus seguidores que funen a los villanos algo curioso es que demencia no es afectada por el perfume de miss head siendo la única inmune a su control algo que si bien dice que es porque ella está enamorada de plat hat puede que realmente se deba a que demencia es más reptil que humana ya que en muchas escenas se arrastra como si fuera un cocodrilo y el perfume sólo funciona en humanos después de una paliza y que doctor fluke fuera controlado por miss head de mención 05 deciden huir y hermano plan para rescatar al doctor fluke ya que demencia se imagina que si lo rescata el malvado platja estaría tan contento que se casaría con ella casi de inmediato que por cierto en la boda de demencia podemos ver una referencia a película de terror y también de culto videos mientras tanto el doctor fluke ahora controlado por miss head le ordena a otros científicos controlados que preparen una fórmula completa de su control mental para que nadie se pueda liberar del control de miss head algo curioso es que aquí volvemos a ver a la villana del primer episodio o episodio piloto penumbra quien también tuvo una cuenta de instagram y junto con miss head protagonizaron una sub trama muy interesante que te aconsejo vayas a ver pues tiene un bonito final en esta parte el doctor fluke descubre que miss head está haciendo todo esto para que el héroe golden heart la ame y se le rompe el corazón al enterarse que miss head lo estaba usando para enamorar a otro ahí también sale del trance donde demencia lo alcanza y arman un plan para que miss head diga algo en que le rompe el corazón a todos y de esta forma pierde el control de todos sus seguidores todo mientras 505 los distrae algo curioso es que vemos flashback de los días del doctor fluke en la academia donde al parecer se hizo muy amigo de mis head y hasta tuvo un crush con ella mis que vuelve a encontrarse con el doctor fluke quien le dice que su fórmula ya está completa y la distrae mientras demencia roba su cámara barra drone barra celular y activa el stream para que todos vean y escuchen lo que está sucediendo y si bien el plan del doctor fluke era que ella confiese su plan ella no sorprende a todos dándole un beso en los labios al doctor fluke frente a todos demostrando que aunque lo utilizó y le robó la tesis se siente un poquito de amor por el amor heterosexual todos los sim digo followers de miss head se decepcionan al verla besar a otro y se les rompe el corazón saliendo de su control algo de lo que mis kids se da cuenta y arroja al doctor fluke pero 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 demencia aparece y lo salva arrojando mis head en su lugar en una escena que tal vez podríamos considerar una referencia harley queen ya que ambos personajes se enamoran de alguien poderoso y para probar su amor son arrojadas a un pozo de químicos además que están igual de bonitas y desquiciadas todos los héroes y villanos ahora fuera de su control arrestan a miss head y le encierran en una prisión de máxima seguridad donde al estar aislada de otros presos cecilia empieza enloquecer y escribir una y otra vez hashtags de amame golden heart miss head etc etc en esta parte el doctor fluke aparece y descubre que el plan de golden heart es usar a sus seguidores es decir a todos los héroes de peace para acabar con toda la villanía del mundo y aunque cecilia desde el afecto de fluke este los rechazan y le dice que antes tiene que aprender a amarse a sí misma hiciste lo correcto finalmente el episodio termina con el superhéroe golden heart mirando las noticias y enterándose de todo lo sucedido fin ahora bien este final de temporada si bien podría parecer poco ya que sólo tuvimos seis episodios está bastante bien ya que gracias a los cortos originales de villanos y las cuentas de instagram de miss head y penumbra pudimos conocer a los personajes de antemano por lo que todo fluye con bastante naturalidad también es muy interesante y genial que en cada episodio tuvimos muchos cameos o directamente crossovers de personajes icónicos de cartoon network los cuales en su mayoría fueron doblados por sus actores de voz originales y hacen de esta serie una de las mejores de la historia de cartoon network en lo que se refiere a la historia principal estoy seguro que de tener una segunda temporada la cual sería lo más acertado que podría ser cartoon network esta se desarrollará en algunos episodios y el resto será más bien historias separadas donde veremos a plantar organización en acción aunque eso sí ya que se introdujo al personaje de golden heart lo más seguro es que al igual que sucedió con mis hit este tenga su propia cuenta de instagram donde conozcamos su historia y todo acerca de su malvado plan para derrotar a la villanilla por lo que habrá que estar atentos para seguir viendo más historias del universo de villanos personalmente he disfrutado de cada uno de los episodios de la primera temporada y espero que por favor por favor por favor cartoon network renueve la serie para más temporadas ya que sin duda tiene el potencial de devolverle a cartoon network algo de su gloria pasada pero bueno solo nos queda seguir disfrutando de los episodios de la primera temporada hasta que anuncien la segunda temporada de villanos si el vídeo te gustó dale me gusta y comparte le mando un saludo a fin a sergueñarás ángeles que cero ultra power santiago 24 armando green y mabel del javier vallejo brian camejo lorenita santos maría jose davis stevens gonzalo grace benchaca y sebastián pradenas saluda me mi clip y dime qué opinas de los nuevos episodios de anfibia si quieres que te salude sólo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este yo soy pedro y esto es mi clip y y y Gracias por ver el video.